Ocho años de amor, que a veces te has visto llorar René, ábreme, ya sé que estás ahí adentro Merezco al menos una explicación, ¿no? ¿Le contaste? ¿Eh? ¿Todo? Apuesto a que no Yo sí dejé todo por ti Yo sí tengo huevos ¡Elizabeth! ¡Ábreme! ¡Lo nuestro tenía futuro! ¡Elizabeth! Quizás si abras, a lo mejor podemos salvar algo ¿Quién buscas? A Elizabeth Aquí no vive ninguna Elizabeth ¿Por qué mejor no te largas a gritar a otro lado, eh? Pendejo Amén Piñera ¡Gracias! ¡Gracias! worlds Gracias.